En la que es, sabiduría maya galáctica, una guía para vivir mejor. Miércoles 9 de agosto del 2017. Tenemos el día del espejo cósmico. Oxlajón Etsna, Elkin 78. Trascendemos el desapego poniendo orden a nuestras vidas, cerrando ciclos y prestando atención a nuestras relaciones interpersonales. Las personas nos muestran, especialmente en las relaciones, nos muestra nuestro espejo ahumado. El espejo no miente. Refleja lo que es. Nos recuerda que nuestra vida es un salón de espejos. Nos vemos reflejados en los demás. El espejo nos invita a poner orden. Para poner orden, es recomendable discernir, cortar aquello que solamente frena de alguna manera nuestra evolución. Aprender a cerrar ciclos. Como seres humanos, nos cuesta el cerrar ciclos. Nos autoengañamos. Seguimos de alguna manera apegados a alguna relación, algún trabajo, situación, etc. No podemos realmente empezar lo nuevo, si de alguna manera no cerramos el ciclo anterior. Nos autoengañamos y sentimos que todo va a cambiar mágicamente. Se va a acomodar a nuestras expectativas. Y no es así. Para que las cosas cambien, es necesario que cambiemos nosotros. No esperar a que todo mundo cambie y se acomode. Para soltar, es necesario aprender a cerrar el ciclo. Nos cuesta terminar de alguna manera una relación, situación, porque la mente, usualmente el lado negativo, comienza a enfocarse en lo peor, de alguna manera cambiar la perspectiva. Lo hicimos con el águila. Un buen día para vernos reflejados, para prestar atención a nuestras sombras, a nuestro espejo ahumado. Todos poseemos sombras, a diferentes grados. Si no las reconocemos, no podemos cambiar. Yo sigo trabajando constantemente en mis sombras. Todos las poseemos, pero usualmente las negamos y al negarlas, nos someten. Es por eso que no reprimirlas. Cuando estamos con otras personas, nos vemos reflejados. Me ha pasado aquí últimamente en la comunidad. Realmente, ¿no? Y cuando compartimos con otras personas, no es fácil. Las relaciones interpersonales no es fácil. Y a menudo es más fácil cuando uno está solo para mantener la paz, pero con otras personas hacemos un trabajo enorme porque nos vemos reflejados. Y bueno, especialmente cuando vives en comunidad, ¿verdad? Para que todos lleguemos de acuerdo, para que haya respeto, comprensión, etc. No es fácil. Pero tampoco es imposible. El tono 13, las dos barras y los tres puntos, es el último de los tonos. Hoy terminamos la onda encantada del enlazador de mundos, soltar. Trascendemos el desapego con la energía del espejo, cerrando ciclos, prestando atención a nuestro espejo ahumado. El tono 13, nos recuerda el trascender. Realmente, ¿qué es aquello que no podemos trascender, que nos cuesta? De alguna manera hacerlo consciente. Cuando lo hacemos consciente, es más fácil poder trascenderlo. Y es la presencia también, el mantenernos en el aquí y ahora, en el momento presente. Es el único momento. Nos cuesta la mayoría. Pero es recomendable, de alguna manera, prestar atención, controlar nuestra mente de alguna manera, para que no nos controle. Porque si seguimos pensando, ciertos pensamientos continuamente densos, de ahí llegan las emociones. Finalizamos la trecena onda encantada de el enlazador de mundos. Trece días para practicar el desapego, hasta del desapego mismo, podemos soltar esas situaciones, relaciones, personas, no sé, qué es lo que nos ata, qué es lo que te ata. Todos sabemos. Podemos autoengañarnos, ¿no? Con el espejo es fácil autoengañarse y sentir que todo está bien. Pero mirémonos al espejo. Podemos soltarlo realmente. Y si no podemos, admitirlo. No es malo, pero ya hacerlo consciente. Y darnos cuenta que tenemos apegos. En el último de los talleres fue muy interesante platicar con algunas personas, especialmente una persona que comenzamos a ver de ciertos apegos, ¿verdad? Que cuando comenzamos a hablar no se había dado cuenta y quizás al menos lo hizo consciente. Y no podemos cambiarlo si no lo reconocemos, porque la mayoría tenemos apegos, pero sentimos que no. Entonces, pues no, no, no podemos trabajar. Pero cuando los tenemos, nos damos cuenta porque nos cachamos cada vez más de alguna manera. Y también deseo compartir rápidamente una bella sincronicidad. Una gran persona que admiro muchísimo, que vive en Miami, una persona que me ha enseñado un gran maestro, que ha estado tomando también el taller, Antonio. Allá vive en Florida, tiene una casa bellísima, la verdad. Y me encanta cuando veo la imagen, porque veo la bahía y una vista muy hermosa. Pero bueno, hicimos un taller y ese taller fue en un dragón. Y me estaba comentando cómo hablamos de confiar. Y bueno, todo muy bien, confiar y todo eso. Y de repente dice que se fue y fue a sacar, a poner gasolina. Y de repente se dio cuenta cuando llega a la casa que no tenía la cartera. Imagínense eso. No solamente el dinero, todas las credenciales, tarjetas de crédito y todo. Y que es lo primero que te dice la mente, cuidado, cancela. O sea, todo es negativo, ¿verdad? O ponerte en pánico lo primero. Y dice que se acordó. Y veníamos del taller y es una persona ya más consciente. Y que no las canceló ni nada. O sea, que se quedó así y que nada más iba a sacar, creo que su identificación. Y que al día siguiente de repente recibió una llamada. Y una persona que la había encontrado. Y luego resulta, confió. Y luego resulta que la persona era homeless. Imagínense. Y bueno, sí, su amigo. Y no, una historia sensacional. Y lo quería compartir porque la verdad, no la platico como él la platica. Yo lo dije muy rápido. Le quito mérito. Pero a mí hasta se me estremeció. Porque veías cuando estábamos hablando en el taller y él hablaba. Y yo, wow, wow, ¿no? Pero qué interesante. Bueno, si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocerte más, ¿no? Conocer a la dones, desafíos, propósito, etcétera. Tu dualidad, cómo integrarla. Y también, si te interesa el taller este domingo, dos horas vía Skype de 11 a 1, hora de México. Te lo recomiendo muchísimo. Visita factormayo.com y verás la información. Gratitud infinita por su atención, luz y bendiciones en el camino. Inlakesh, kamani pala, al servicio planetario. Ayungunapú, evamaya, evamón.